Desde el agua y el cielo continúa la búsqueda del niño de dos años que el 22 de diciembre pasado habría caído a una alcantarilla en Soacha, según lo revela un video dado a conocer por la policía en las últimas horas. A esta hora el grupo de rescate de la policía trabaja en el sector Canoas del río Bogotá. Familiares de Juan Sebastián han llegado al lugar para hacer seguimiento a las operaciones que buscan dar con el paradero del menor. Están buscando la policía de rescate, como se ven las imágenes que ustedes mismos tomaron, nos estamos dando cuenta que ellos están en la búsqueda, seguimos en la búsqueda del niño como tal. En lanchas los hombres especializados recorren las aguas y buscan minuciosamente tratando de encontrar alguna pista relacionada con Juan Sebastián. Por el momento se confirma que el video divulgado ayer coincide con la fecha y hora en la que se habría perdido el niño. Fueron más de 370 cámaras que se analizaron, más de 3.000 videos, también se le dedicó 20.000 horas de análisis y no solamente cámaras públicas sino también privadas. Y de acuerdo a las informaciones o las hipótesis que se venían recibiendo, pues se iban también verificando estas cámaras en el lugar de pronto donde se recibía esa información para descartarla. Los tíos del menor hallaron varias pelotas, las cuales fueron lanzadas por algunas alcantarillas del barrio Quintas de Santa Ana. Se encontraron unas pelotas ahí cerca a donde está el sitio de los hechos en la casa, se encontraron las pelotas. Unas pelotas, entonces necesitan una especie de un buster, creo que es, la verdad no sé cómo es, pero creo que es una especie de sonda para mirar bien a fondo de ese pedazo donde se encontraron el hueco. Los operativos de búsqueda continuarán hasta dar con el paradero del pequeño Juan Sebastián.